Mi coche lo utilizo precisamente para ir al trabajo, lo utilizo diario. Es un Chevrolet Spark 2015. Ya no contaba con la alarma, con los vidrios eléctricos, sin bolsas de aire. Simplemente cuenta con radio y aire acondicionado, que es lo que muchas veces se necesita. ¿Qué es un automóvil compacto con características de seguridad pareja para todos? Desde un carro compacto de X importe hasta uno de lujo de X importe. Me parece bien y me parece justo. Definitivamente los gobiernos deberían implementar este tipo de reglamentación porque desgraciadamente aquí no la hay. Y entonces nos dejan al arbitrio de la gente. Como le digo, los agentes diciendo, yo con la venta de X y Y gano lo mismo que si te vendo uno de lujo, que si te vendo uno compacto. Entonces tú llévate tu coche. Pero no ven realmente la seguridad de uno. Yo lo que le aconsejaría a la gente que va a comprar un auto nuevo y compacto. Primero viera precisamente los sistemas de seguridad. Hablando propiamente de lo que es la estabilidad del carro y las bolsas de aire, que es un sistema de seguridad en la actualidad y con la velocidad de los autos, pues más seguro, más completo el vehículo. Y que no nos vayamos mucho a lo que quizás sea el importe de diferencia entre un carro y otro. Gracias.